Mira nomas para que veas como esta aqui la calle de virus coronavirus, voy grabando y me voy a salir a caminar para ver o mostrar un pais tan grande como este, tiene que caer en esas tonterías y ahorita esta lloviendo, las nubes, las nubes, las calles, tu conoces tal esta calle donde yo vivo, luego mas al rato te derramo mas chau